Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es miércoles 22 de junio de 2022 y estas son las noticias. Durante su conferencia matutina de ayer, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que se hará una investigación completa para dar con los responsables de los hechos violentos suscitados el lunes en Atitalaquía, que dejaron un saldo de un activista asesinado. El gobernador de Hidalgo, Omar Férez Meneses, aseguró que buscará a los organismos y autoridades electorales con el objetivo de consultar si puede comenzar con el proceso de transición con el gobernador electo la próxima semana. Este martes, Hidalgo registró 226 casos nuevos de COVID-19 y cero defunciones derivadas de la enfermedad respiratoria, de acuerdo con el reporte técnico publicado por la Secretaría de Salud Federal. Este martes, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, clausuraron las instalaciones del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, El Cardonal, en Atitalaquía, debido a que viola la normativa para este tipo de instalaciones. Dos sujetos fueron detenidos tras haber sido acusados de robar un tráiler en Tizayuca y huir sobre la autopista México-Pachuca, dirección a Tecámac, Estado de México. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y reforzar todas las medidas de bioseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!